Salsa Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Yo traigo mi salsa, salsa como él Pero con mi ritmo, con mucho talento Yo traigo mi salsa, la del bailador Yo sé que te gusta, no tengo el sabor Salsa sabrosa, salsa como él Salsa que rica, con mi caché Salsa sabrosa, salsa como él Salsa que rica, con mi caché La salsa que yo te traigo, es una salsa de verdad Preparate bailando Que esto es un buen negocio Me ocurre las cosas, señores Para que lo sepan ustedes Somos chiquitos, timpan Y quedamos donde Me traigo Salsa sabrosa, salsa como él Salsa que rica, con mi caché Salsa sabrosa, salsa como él Salsa que rica, con mi caché Salsa Salsa